El Ministerio del Interior, la Federación Peruana de Fútbol y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional firmaron este jueves en La Videna el Acta de Compromiso para Prevenir la Violencia en los Estadios. Daniel Urresti, Ministro del Interior, expresó su deseo de recuperar el regreso de las familias a los recintos deportivos. Este documento cuenta con 22 puntos, donde principalmente se resalta que no habrá más entrega de entradas gratuitas para los barristas. Eso se acabó, eso ya no va a suceder. Si fuese necesario, el sector interior proporcionará seguridad a los dirigentes de los clubes, que se vean amenazados por estos delincuentes. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, destacó también el acuerdo que llegaron las diversas instituciones con la finalidad de recuperar la seguridad en los estadios. Esto es un inicio, es un inicio importante. Además, creo que estamos trabajando porque ya la violencia tiene que erradicarse totalmente del fútbol.